Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Baxmóvil, PPFone, Yamaya, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. En esa Junta de Gobierno se han aprobado certificaciones de obra, de las obras que están en marcha en estos momentos en la ciudad, como pueden ser los alfares, también la Iglesia de San Miguel, y también la Iglesia de San Miguel. También se han aprobado certificaciones de la nueva piscina climatizada, que en estos momentos se está cambiando ese cable de media tensión, que salió unos metros más allá de donde grafiaban los planos, y por tanto había que modificarlo, y se están en estos momentos haciendo esa pequeña obra, que ha sido unos 20.000 euros. Después, también se han adjudicado las limpiezas, en este caso, de los colegios públicos Piespedel y la limpieza de conserjería del Miguel Valles, así como la limpieza del Centro de Educación de Adultos Isabel de Segura, es decir, limpieza del Piespedel, del Centro de Educación Isabel de Segura, y también de la conserjería de limpieza del Miguel Valles, que son 260.145,16 euros. Ese importe se corresponde a dos años. Se ha prorrogado también el contrato de vialidad invernal, aunque llevamos ya unos años, que la verdad es que no nieva como cuando algunos éramos más jóvenes, pero ciertamente el Ayuntamiento tiene siempre vigente un contrato de vialidad invernal, que se prorroga año tras año y, por tanto, estamos preparados para el caso de que pueda llegar una gran nevada. Después, se ha hecho la declaración de la validez de justificaciones de subvenciones de las que vienen en el presupuesto municipal y se ha aprobado también la certificación de obra correspondiente al plan de asfaltado, que en estos momentos está ya prácticamente finalizado y se han adjudicado las ayudas a guarderías y escuelas infantiles. Estas ayudas abarcan a 60 familias que van a recibir una subvención para poder llevar a sus hijos a las guarderías y, como digo, escuelas infantiles. Además, en esta ocasión había un suplemento extraordinario para aquellas familias que cumplían los requisitos para recibir la ayuda y, a lo largo de este año, derivado del COVID, se habían visto en una situación de ERTE o eran autónomos que habían tenido que dejar de prestar servicios y, por tanto, de esas 60 familias, 32 familias han recibido una ayuda extraordinaria ya que algunos de los progenitores o los dos estaban afectados por un ERTE o eran autónomos que habían tenido que pedir la prestación. diseña, personaliza y regala sin rodeos pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas haz únicos tus regalos imagínalo y lo creamos desde una sola unidad hasta las que necesites puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web en Facebook, por correo y por teléfono sin rodeos y 2 4 y y y 2 y y y La Junta del PSOE nos tiene acostumbrados en este ayuntamiento a tremendas desrealtades, porque ahora vamos a presentar el presupuesto municipal y el Partido Socialista es plenamente conocedor de que en este presupuesto 2021 aparece una partida para redactar el proyecto del nuevo auditorio. Yo misma he explicado, como a continuación detallaré, el proyecto de presupuestos a todos los grupos políticos para conseguir o buscar por lo menos el mayor consenso posible. Por tanto, Samuel Morón estaba preguntando por algo que ya sabía. Como digo, el Partido Socialista en el ayuntamiento de Teruel nos tiene acostumbrados a este tipo de deslealtades y, por tanto, hacía una pregunta de la cual ya sabía la respuesta. ¡Suscríbete al canal!